ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión tradicionalmente el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático a partir de este momento tenemos un ágora en luz radio 102.9 con gabriel andrade saludos amigos bienvenidos a ahora hoy me acompaña en la edición y montaje william velarde a quien le damos la bienvenida después de un tiempo de ausencia por asuntos personales muy agradecido de tenerlo aquí la productora este espacio es nor elba torres el director de luz radio es jesús urbina el control técnico estará franklin palmar y quien les habla gabriel andrade estará en la conducción mi twitter es arroba g andrade 80 y esta noche me acompaña carlos velásquez el periodista reconocido de nuestra región zuleana amplio conocedor de temas de cultura pop y con él hemos hecho varios programas en el pasado hoy estaremos hablando sobre el festival de woodstock saludos carlos bienvenido buenas noches buenas noches gabriel contento de estar aquí nuevamente contigo y si hemos hecho ya varios y espero que sean más eres conductor de un programa de radio del cual te doy oportunidad para que hagas una breve promoción aquí si claro mi programa es buena vibra se transmite por la emisora hermana sabor 106.5 dos sábados de 3 a 4 de la tarde mi twitter es arroba carlos alberto bz y el twitter del programa es arroba buena vibra fm1 el que hago con la dislike y hablan de cultura pop por supuesto hablamos de esto y muchas otras cosas la enciclopedia de la cultura pop por lo menos aquí en la región zuleana así que entremos en materia con esto del festival de woodstock que era y en qué año fue y cuáles fueron las circunstancias si bueno eso fue en el año 1969 se realizó en una pequeña granja o no una pequeña gran una gran extensa granja que era propiedad del señor max jazgur ese era el propietario de esa granja se realizó del 15 al 17 de agosto de 1969 estados unidos si en gustó que en en el estado de nueva york ahí fue que se realizó y este festival bueno este tuvo sus orígenes en en querer organizar un festival al principio se pensó que sería gratis para para toda la gente este los hippies de aquella época con los las agrupaciones del momento de aquel momento sin embargo hay muchas que por una u otra razón no no pudieron presentarse o bien sea porque rechazaron estar ahí o porque dijeron no yo no no puedo no puedo porque tal quien era el cerebro detrás de esto a quien fue el que se le ocurrió montar todo este espectáculo bueno aparte del señor que te nombré este max jaguar también estaban involucrados este michael lang john p roberts y joel rossman al igual que arty cornfield que son todos este promotores eran promotores de aquella época de festivales de música y lo que buscaban era organizar un evento que que fuera dirigido a toda la a todo ese público hippie de con todas esas agrupaciones que estaban causando sensación en aquel momento en el año 1969 habían muchísimas entre esos el guitarrista que revolucionó en aquella época que era jimmy hendrix que era el guitarrista que que si le prendía fuego a la guitarra que tocaba la guitarra con este con los con los dientes con los dientes y y con la con la guitarra en la cabeza y cosas así vacía él cosas muy locas que esto era un más que todo un concierto de hippies sí para mí fue un concierto de hippies en en general porque era la cultura que más dominaba sí era gente de otro tipo pero después no le hablan de woodstock uno tiene la imagen del hippie incluso yo que he estado en algunos lugares nocturnos aquí en maracaibo pero en otras que se llaman así woodstock el ambiente pretende más o menos ser hippie no correcto correcto y esto estamos en plena el año 1969 estamos en plena época de la guerra vietnam sí sí eso tuvo mucho que ver la guerra vietnam porque había muchos activistas sociales que estaban por supuesto en contra de la guerra vietnam que querían que cesara la guerra de vietnam entre esos uno muy reconocido que fue abby hoffman que de hecho abby hoffman entre interrumpió el concierto de los who en ese momento para criticar sobre el encarcelamiento injusto en aquella época se consideraba un encarcelamiento injusto de john john sinclair john sinclair era otro activista pero además él vendía drogas y las drogas juegan un papel muy importante en este festival porque muchísima gente presenció el festival bajo los efectos de estos alusígenos y también de efectos del alcohol también porque eso tuvo mucho que ver en esa época pero se dejaba entrar las drogas como era la seguridad si lo que pasa que recuérdate que en esa época no estaba la prohibición con las drogas como existe hoy en día hoy en día apenas en este año 2016 que a ciertos sitios de eeuu que están permitiendo el uso de marihuana medicinal y de otras drogas que están permitidas pero en aquella época eso era como quien dice un espíritu libre y todo está permitido pues no era delito no era delito en esa época pero este poco a poco se fue haciendo un delito entonces este hombre john sinclair es le vendió dos cigarros de marihuana a dos policías encubiertos y esa fue la razón para encarcelarlo entonces todos los activistas sociales entre esos john lennon porque john lennon también se volvió activista aparte de ser músico se volvió activista durante esta época se pusieron a hacer protesta por la liberación de este personaje john sinclair que a la final la lograron después de unos creo que fue uno a los dos años después de woodstock que lograron la liberación de este señor john sinclair que hoy en día ya no es drogadicto ya lo que simplemente es un escritor y activista muy reconocido en los eeuu esto era multitudinario este concierto he visto las imágenes y son estadios y estadios más o menos cuánta gente había ahí wow lo que se tienen son estimados de cuánto de cuánto pudo de cuánta gente pudo haber estado en woodstock pero aproximadamente a ver tengo la las cifras por aquí 200 mil por ahí no si más o menos una cifra más o menos por ahí por los 200 mil personas aproximadamente y había problemas de seguridad porque siempre es riesgoso hacer un evento con 200 mil personas y más si hay droga claro claro lo bueno los problemas que se presentaron fue aunque en ese festival no estuvieron pero fueron muy conocidos los ángeles del infierno los ángeles del infierno eran uno un grupo de seguridad bueno fue denominado un grupo de seguridad pero en realidad era una pandilla de motociclistas claro que hasta el día de hoy existen que si existen todavía y ellos se encargaron de la seguridad y aunque en este concierto no se presentaron víctimas si se presentaron víctimas en un evento de los rolling stones que fue tan solo un mes después de woodstock pero en san francisco que también fue conocido es un festival que fue solo de ellos fue el woodstock de san francisco pero eran solo ellos y creo que tenían dos o tres grupos invitados y murió alguien murió alguien por apuñaleado y tengo entendido que murió mientras cantaban la canción esa del diablo ¿no? si sympathy for the devil entonces claro ahí fue cuando mucha gente asoció esa canción con ritos satánicos porque había muerto una persona mientras la cantaba correcto correcto pero se sabía pero después se supo que la persona que fue asesinada que fue además de que fue una persona de color negra este fue estaba primero que estaba armado con una con un cuchillo estaba atacando gente y estaba bajo los efectos de la droga lo que pasa que claro no era la manera claro bueno vamos a escuchar un primer tema del festival de woodstock de joe cocker un tema que se llama with a little help from my friends y ya regresamos seguimos en agora arroba geandradio 80 de mi twitter esta noche converso con carlos velásquez amplio conocedor de la cultura pop y el tema que nos ocupa hoy es el festival de woodstock habíamos escuchado en el segmento anterior el primer tema de joe cocker que se llama with a little help from my friends yo recuerdo que esta canción carlos que supongo que se tocó en ese festival fue una de las más sonadas era el tema musical de the wonder years los años dorados correcto que es una serie televisiva muy muy buena de una familia americana no es así como los sitcoms que son comedias estúpidas así estilo seinfield que lo que hacen es reír por hacer reír no esta era no era dramática pero era sobre un niño que va creciendo en años turbulentos en estados unidos si en años de su adolescencia y claro y la adolescencia de él coincide con el festival de woodstock entonces supongo yo que pues esta fue una canción que marcó un hito en la juventud norteamericana de aquel momento si bueno tu sabes que esta canción es original de los beatles la cantaba originalmente ringo star pero joe cocker le hizo un arreglo distinto que fue muy revolucionario en ese momento con esta canción es que joe cocker cierra el festival de woodstock o sea su set su set lo cierra con esta canción y si ese arreglo que le hizo fue muy revolucionario el arreglo tiene como un cierto aspecto psicodélico si si exactamente exactamente y un dato curioso es que en esta versión de estudio tocó jimmy page de led zeppelin que cuando no era nadie cuando era un desconocido guitarrista de estudio pues si tu sabes que yo cuando he estado en estados unidos he escuchado algunos viejos conservadores de esos carcamanes cascarrabias quejarse de que esta canción with a little help from my friends que en castellano sería con un poquito de ayuda de mis amigos correcto ayuda para que entonces claro eso genera toda una teoría de conspiración de bueno ayuda para que que querrá decir y lo que siempre he escuchado la queja de esto es claro una ayuda para drogarme o sea que si si que yo no me puedo drogar solo sino que mis amigos me tienen que ayudar a meterme droga si si pero ese era el mensaje original claro porque es que hay una línea de la canción que dice I get high with a little help from my friends me voy a drogar con un poco de ayuda de mis amigos o sea no es un secreto es algo que está ahí ahí en la canción está John Lennon y Paul McCartney escribieron eso así a propósito ya ya y bueno esto generó malestar en su momento si en aquel momento recuerda que si si recuerda que la palabra high en aquella época era algo pues eso era una blasfemia eso era una grosería en aquella época decir la palabra high ya hoy en día eso es usado como algo demasiado normal en las canciones en en inglés en Estados Unidos pero en aquella época eso era controversial a muchos artistas les decía mira no me puedes cantar esa canción porque dice high ni siquiera porque dice una mala palabra sino porque el hecho del high que alto pero también es digamos elevar elevado por la droga por la droga exactamente entonces eso causó controversia totalmente y eso en el festival de Woodstock no escapó de eso y la droga corrió por todos los participantes tú has conocido gente que fue a Woodstock no he tenido la oportunidad de conocer pero si recientemente leí un artículo en internet sobre un venezolano un caraqueño que viajó al festival de Woodstock que hoy en día ese señor tiene como unos 70 años más o menos no recuerdo su nombre pero un caraqueño que se fue por circunstancias de la vida a vivir a Nueva York a hacer su vida pues en aquella época no había esa esa cuestión ahora de que si mira que si no te puedes pasar de seis meses que si tienes que pedir asilo que si que te pidan y todo eso eso es hoy en día pero en aquella época eso no era así era como que más fácil poder aspirar quedarse en los Estados Unidos con este tema de la inmigración y él hace el recuento de cómo fue su experiencia asistiendo al festival de Woodstock se olía a marihuana si o sea era imposible no encontrarse la marihuana en Woodstock era imposible de hecho hasta era tan libre o tan eh tan espíritu libre vamos a decirlo así free spirit o espíritu libre que hasta gente fue concebida en el festival de Woodstock si señora ahí se la copulación si relaciones sexuales por doquier y de hecho hay mucha hay una generación de niños que hoy en día tienen 40 45 46 años que fueron concebidos por sus padres durante el festival de Woodstock esa generación existe y podían ir niños a menores de edad a esto bueno yo veo grave que haya drogas y sexo así en un concierto y que los niños vean eso no debería yo sé que soy muy mojigato pero si si no debería pero si hay material visual existente de Woodstock donde se ven un par de niños por ahí lo que pasa es que claro eran hijos de padres que a lo mejor eran demasiado espíritu libre o free spirit que vuelvo a repetir esta frase porque es importante para lo que estamos hablando y esta cosa del sexo como era o sea en un rincón o a plena luz todo el mundo viendo eso y aplaudiendo depende yo creo que cada pareja decide a lo mejor hay parejas que en ese momento había parejas que preferían que todo el mundo los viera así como algunos que se escondían en arbustos o en rincones o incluso esos sleeping bags esas tiendas de campaña que porque Isaac ahí acuérdate que ese festival duró tres días y tres días gente que estuvo sin bañarse que estuvo ahí sin acceso a un baño entonces hacían sus necesidades ahí pues ahí mismo y bueno obviamente el último día te podrás imaginar cómo eran los olores pero y la seguridad no deambulaba para evitar este tipo de cosas que hubiera no no porque lo que se porque precisamente a eso vamos al espíritu libre de Woodstock que todo era paz y amor paz y amor y vamos a hacer el amor y no la guerra acuérdate que con lo que ya mencionamos en la parte anterior de la guerra de Vietnam que en ese momento eso era una rebelión contra la guerra de Vietnam de hacer el amor y no la guerra claro uno de los artistas más conocidos de Woodstock era Jimi Hendrix es Jimi Hendrix y era Jimi Hendrix o sea Woodstock y Jimi Hendrix van de la mano van de la mano no se puede hablar de Woodstock sin Jimi Hendrix ni se puede hablar de Jimi Hendrix sin Woodstock correcto correcto porque fue lo que catapultó su carrera a nivel internacional ese festival de Woodstock fue lo que lo llevó a hacer lo que lo que fue el problema de Jimi Hendrix fue que tan solo un año después de Woodstock falleció ese fue el gran problema de él si una sobredosis de droga en el 18 de septiembre de 1970 un año y un mes después de Woodstock fue algo que imagínate que hubiera podido lograr él si hubiera vivido cuántas cosas no hubiera logrado una de las canciones que es la que vamos a escuchar próximamente que tocó Jimi Hendrix en Woodstock es The Star Sprangled Banner pero que este es el himno de Estados Unidos el himno nacional de Estados Unidos entonces que lo toca en guitarra en guitarra sí de hecho me estaban preguntando que si es instrumental o que si es cantado no es instrumental completamente con la guitarra y esa un cierto aspecto psicodélico también de distorsión sí él explicaba porque mucha gente lo criticó en el momento mira como vas a tocar el himno de Estados Unidos con una guitarra eléctrica y tal y él decía bueno es que yo lo estoy haciendo como una especie de protesta contra la guerra de Vietnam ¿por qué? porque él decía que esas distorsiones que él hacía y que de hecho las vamos a escuchar ahorita él decía que esas distorsiones eran emulando los sonidos de las bombas cayendo y de los aviones disparando él hace unos cuantos unos cuantos efectos con la guitarra que emulan todo eso bueno vamos a escuchar ese himno de Estados Unidos tocando por Jimi Hendrix que lo popularizó en el festival de Woodstock y a propósito de ese festival conversó hoy con Carlos Velázquez mi twitter es arroba geandra de 80 seguimos en agora arroba geandra de 80 de mi twitter hoy converso con Carlos Velázquez a propósito del festival de Woodstock ese festival que se hizo en el estado de Nueva York en el año de 1969 y estábamos escuchando de Jimi Hendrix The Star Spangled Banner que es el himno nacional de Estados Unidos tú sabes que aquí cuando oí Lanchester tocó el himno nacional venezolano con unos arreglos muy sencillitos así baladas tipo baladas pero muy agradable muy agradable al oído eran con su pianito y tal y con la voz tan dulce que tiene Lanchester bueno y los patrioteros venezolanos que yo me imagino que muchos eso fue en la cuarta república pero muchos de los que pegaron el grito en el cielo me imagino que ahora serán los patrioteros chavistas eso que que se molestan ante cualquier supuesto y respeto a los símbolos patrios en aquel momento casi se come en vivo a Lanchester por haberse osado hacer eso no me quiero imaginar cómo habrá sido la reacción en contra de Jimi Hendrix por parte de los más conservadores porque aquí en Estados Unidos hay mucho patrioterismo también si si totalmente incluso yo diría más que en la propia Venezuela y claro en una época en que la guerra de Vietnam estaba generando problemas en la sociedad norteamericana y que mucha gente estaba cuestionando el ese patriotismo de elevar la bandera a todas costas decir a Estados Unidos el mejor país del mundo aún cuando están metidos en guerras que mucha gente estaba cuestionando cómo se defendió Jimi Hendrix frente a esos ataques no como te digo él estaba él explicó que esa esa interpretación de él fue precisamente un grito de protesta contra la guerra de Vietnam porque quizás él no no era de los que de pronto iba a trancar una calle o a protestar en frente al congreso de los Estados Unidos o iba a hacer protesta frente a a la Casa Blanca sino que él simplemente se limitó a yo hago mi protesta pero que con mi música hago mi música y hago este y interpreto mi himno nacional porque él lo decía ese es mi himno mi himno nacional así como para nosotros el Gloria al Bravo Pueblo que es nuestro himno nacional para él el himno nacional de Estados Unidos el Star Spangled Banner entonces él lo defiende así diciendo ese es mi himno ese es mi himno y yo tengo derecho a tocarlo e interpretarlo y a cantarlo como yo quiera y es lo que precisamente donde los conservadores van a criticar es como sucede aquí en Venezuela cuando Will Lanchester sacó esa versión balada los bombardearon los más conservadores porque y fíjate que bueno los más conservadores en el sentido patriotero del nacionalismo porque muchos de ellos son los ultra chavistas de hoy que son de la extrema izquierda es una cosa interesante porque es que el nacionalismo en Estados Unidos suele ser más bien de la extrema derecha mientras que en Venezuela es la extrema izquierda exactamente si si de hecho yo no le veo nada de malo a que existan interpretaciones distintas a la normal del himno nacional de Venezuela o la del himno nacional de Estados Unidos yo no le veo eso nada de malo aparte de que incluso en Youtube yo he encontrado una versión en guitarra eléctrica del himno nacional de Venezuela claro existe en Youtube pero yo me imagino que en radio no puede sonar porque eso es una una ofensa para todos estos conservadores y de los que estamos hablando si bueno aquí hay una ley de respeto a los símbolos patrios yo siempre me he opuesto a esa ley yo creo que muchos países permiten la libertad de quemar banderas por ejemplo de profanar símbolos yo creo que nosotros en Venezuela si nos consideramos un país verdaderamente libre deberíamos tolerar esas cosas esa siempre ha sido mi opinión pero hay que reconocer que la ley está ahí si si la ley se tiene que respetar la ley se tiene que respetar aun si yo estoy en contra de esa ley eso me parece una ley injusta pero bueno en democracia se escribió nosotros elegimos las autoridades que escribieron esa ley y bueno mientras sigue el orden jurídico vigente esa ley habrá que respetarla ahora si por mí fuera si yo fuera un legislador pues yo derogaría muchos de esos aspectos porque así como uno se opone a cuando por ejemplo Salman Rushdie que escribió su famosa novela Los versos satánicos que en el mundo islámico quisieron amedrentarlo por él haber blasfemado la religión islámica o así como uno se opondría que un autor como José Saramago cuando escribió el evangelio según Jesucristo hubiera amenazas en su contra por haber profanado el cristianismo así como uno dice tanto Saramago como Salman Rushdie tienen la libertad de profanar cuantas veces ellos quieran pues yo creo que eso no solamente aplica a las religiones eso también yo creo que aplica a los símbolos patrios el que quiera quemar una bandera yo creo que la ley no debería prohibírselo pero lamentablemente si hay una ley de símbolos de respeto a los símbolos patrios vigente el tema del sexo me llama la atención Carlos porque no solamente está la cuestión de que copulaban ahí sino que todo este movimiento hippie también tenía como un ánimo del sexo en grupo que no habría parejas estables sino que las comunas de compartir parejas de compartir parejas eso se vio en Woodstock en cierta forma sí porque obviamente acuérdate que bajo los efectos de la droga cualquier cosa puede suceder entonces esto por supuesto que se vio claro había por supuesto sus parejas estables así como las parejas que les gustaba experimentar en esto cayeron no solamente los asistentes a Woodstock sino también los mismos artistas por ejemplo uno que no estuvo en Woodstock pero que es muy emblemático como por ejemplo George Harrison de los Beatles él era de los que le gustaba compartir su propia pareja con sus amigos incluso ya compadre aquí está mi esposa haga lo suyo y présteme a su esposa esa era su forma de pensar él de hecho que dicen un incidente que hubo unos años después de Woodstock fue que él cenó con Ringo Starr su ex compañero de los Beatles se sentó él con él y las dos esposas y de pronto él en plena cena dijo bueno pero vamos a cambiarnos las esposas vamos a tener relaciones por ahí yo me voy con la tuya tú te vas con la mía y así de lo más y eso fue suficiente para terminar la cena porque solamente a él le pareció pero a los demás no les pareció ya ya tenían algunas ideas algunas ideas sí unas ideas locas que por supuesto vinieron de de toda esa liberación sexual que vino con Woodstock en Woodstock había música toda hora porque me dices que duró tres días o sea 72 horas nunca descansaban o sea eso era música y música solamente solamente hubo un pequeño break pero no fue por culpa de de los músicos ni del público sino porque llovió vino un aguacero torrencial fuerte y se suspendió por tres horas el concierto o sea se pospuso tres horas este esto fue después de que Grateful Dead se presentó y usó retraso esa es la razón por la cual Jimi Hendrix que fue el último en presentarse se vino a tocar realmente el lunes él tenía que presentarse el domingo en la noche y se presentó el lunes a las ocho de la mañana ya cuando el festival estaba ya ya la gente como que no bueno mira yo me tengo que ir a trabajar o tengo que irme a mi casa y hay mucha gente que no vio completo el concierto de Jimi Hendrix porque dieron bueno en otro momento lo veo pero un ser humano no puede durar 72 horas despierto yo por ejemplo que me he ido de feria aquí en Maracaibo la feria de la chinita al amanecer y tal con parrandas bueno yo te puedo pasar 24 horas despierto en el juego de la chinita al amanecer gaitero pero ya llega un momento en que yo quiero dormir como así esta gente para dormir vamos a dejar eso para el sacramento que viene me explicas algunos de esos detalles converso con Carlos Velázquez sobre el festival de Woodstock y escuchemos otra canción que sonó en aquel mítico festival de The Who un tema que se llama Pinball Wizard seguimos en Agora arroba geandradiochenta en mi twitter esta noche converso con Carlos Alberto Velázquez el amplio conocedor de la cultura pop y el tema sobre el cual hoy conversamos es el festival de Woodstock y te planteaba yo en el segmento anterior Carlos digamos los detallitos técnicos sobre como se hacía esto si fueron 72 horas la gente donde dormía que comía como se hacía todo eso eso como te estaba explicando en unos segmentos anteriores había mucha gente que montó carpas tiendas de campaña en donde dormían en donde hacían también supongo que lejos de la tarima si, si tenía que ser lejos de la tarima acuérdate que eso era un espacio abierto no es como los conciertos de hoy en donde está delimitado todo mira este es el escenario y aquí es donde se va a poner el público hoy en día eso está delimitado en aquella época no en aquella época era como que bueno póngase donde usted quiera aquí está el escenario pero póngase donde usted quiera póngase detrás adelante como sea eso era muy free spirit espíritu libre como lo he venido diciendo durante todo todo el programa y claro en cuanto a que si hubo gente que estuvo todas las 70 horas despierto probablemente algunos sí y algunos no acuérdate que bueno es una lista grande de artistas aquí tengo la lista de todos los artistas que se presentaron e incluso tengo la cifra que cobraron cada uno de los artistas el que más cobró fue jimmy hendrix que cobró 30 mil dólares que si te pones a ver 30 mil dólares es una cantidad muy baja para lo que se cobra hoy sí bueno pero hay que tener en cuenta la inflación también sí sí exactamente 30 mil dólares que cobró jimmy hendrix en esa época era muchísimo dinero pero hoy en día 30 mil dólares para un artista eso no es nada pero no era gratis el concierto no 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 cuánto podía costar una entrada en realidad este las entradas a la final no se vendieron fue un concierto gratuito aunque pero quien recaudó el dinero para pagar a jimmy hendrix esos eran inversionistas estos que te nombré pero sin embargo aquí tengo los costos exactos 18 dólares en preventa 24 en la puerta que eran equivalentes que son más o menos equivalentes a 120 y 150 dólares al precio de hoy claro tomando en cuenta la inflación exacto pero obviamente hubo gente que entró sin pagar porque hubo demasiadísima gente si es free spirit el free spirit también se puede interpretar como decir bueno yo no voy a pagar exactamente pero se vendieron exactamente 186 mil tickets en preventa fíjate pero este se convirtió como te estaba diciendo se convirtió en un concierto gratis después de esto del free spirit y que más de 200 mil personas aparecieron ¿qué hay hoy en Woodstock el lugar? en Woodstock hoy en día sigue estando esa granja ya obviamente el señor Max Jaguar ya falleció hace muchos años este ya es un lugar conmemorativo para los aficionados del rock es conmemorativo es conmemorativo ¿se puede visitar? sí este se puede ver se puede ver en una granja pero y hay una placa que dice aquí se celebró el festival de Woodstock eso es lo que hay hoy en día y después de este festival de Woodstock se realizaron varios aniversarios con respecto a Woodstock Londres Brasil no no Rock in Rio por ejemplo no Rock in Rio es otro festival ese es otro festival pero siempre queriendo emular a Woodstock como original todos esos festivales tienen como punto de referencia el origen a Woodstock sí sí totalmente totalmente el primero que se realizó fue en el año 79 por los 10 años se realizó pero en Madison Square Garden en donde volvieron a asistir algunos de los que todavía este estaban viviendo estaban vivos en esa época del Woodstock original después se hizo el festival de Woodstock del año 1994 que ese sí se hizo con artistas ya contemporáneos y uno que otro artista que se presentó en el original por ejemplo Joe Cocker volvió a presentarse en el año 94 e incluso él dijo que que bueno que él iba a estar para el 50 aniversario de Woodstock que el 50 aniversario de Woodstock sería para el año 2019 ya lamentablemente Joe Cocker no va a estar porque ya falleció y no creo que se vaya a hacer un 50 aniversario de Woodstock porque precisamente cuando fue el 30 aniversario en el año en el año 1999 que también se hizo en ahí en Nueva York pero ocurrieron varios incidentes lamentables por ejemplo hubo casos de violación y al finalizar el concierto de los Red Hot Chili Peppers en el año 99 que fue el último grupo en presentarse se prendieron fogatas que se transformó en un gran incendio bueno un gran incendio no fueron como que incendios pequeños focalizados pero que generaron un gran problema y después de eso ya no decidieron no realizar más festivales de Woodstock ese fue el último ya que se realizó y no han decidido hacer más después de ese debido a este problema hay filmaciones de Woodstock si, si totalmente existe un DVD que los puedes adquirir en cualquier tienda de música en internet y en YouTube puedes también ver muchas de las actuaciones de Woodstock Jimi Hendrix por ejemplo Jimi Hendrix es el único que ha lanzado su concierto completo puedes conseguir el concierto completo de Jimi Hendrix y sé que The Who lanzó gran parte de su concierto al igual que Joe Cocker sacó varias canciones de su concierto también oye Carlos muy agradecido por haber venido acá a Ágora cuando quieras regresar acá te esperamos aprovecha si quieres para hablar de tu programa porque estoy seguro que ahí también muchas veces conversan sobre temas como este de Woodstock totalmente totalmente lo que hablamos siempre de lo que está sucediendo hoy en 2016 hoy recordamos 1969 pero en mi programa Buena Vibra por Sabor 106.5 FM de los sábados de 3 a 4 de la tarde hablamos de temas recientes de mi compañera Ladis Lai y yo mi Twitter aroba carlosalbertobezeta gracias a William Velarde que estuvo en la edición y montaje Franklin Palmar en el control técnico Norelba Torres es nuestra productora Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla Gabriel Andrade estuvo en la conducción y nos vamos con otro tema de de estos que sonaron en Woodstock de Credence Clearwater un tema que se llama Proud Mary no pudieron presentarse o bien sea porque rechazaron estar ahí o porque dijeron no yo no no puedo no puedo porque tal quien era el cerebro detrás de esto a quien fue el que se le ocurrió montar todo este espectáculo bueno aparte del señor que te nombré este Max Jaguar también estaban involucrados este Michael Lang John P. Roberts y Joel Rossman al igual que Artie Confront que son todos este promotores eran promotores de aquella época de festivales de música y lo que buscaban era organizar un evento que que fuera dirigido a toda la a todo ese público hippie si hemos hecho ya varios y y espero que sean más eres conductor de un programa de radio del cual te doy oportunidad para que hagas una breve promoción aquí si claro mi programa es Buena Vibra se transmite por la emisora hermana sabor 106.5 los sábados de 3 a 4 de la tarde mi twitter es arroba carlosalbertobez y el twitter del programa es arroba buenavibra fm1 el que hago con la dislike y hablan de cultura pop por supuesto hablamos de esto y de muchas otras cosas tú eres la enciclopedia de la cultura pop por lo menos aquí en la región zuliana así que entremos en materia con esto del festival de Woodstock que era y en que año fue y cuales fueron las circunstancias si bueno eso fue en el año 1969 se realizó en una pequeña granja o no una pequeña granja una gran extensa granja que era propiedad del señor Max Jasgur ese era el propietario de esa granja se realizó del 15 al 17 de agosto de 1969 Woodstock en Estados Unidos si en Woodstock en el estado de Nueva York ahí fue que se realizó y este festival bueno tuvo sus orígenes en querer organizar un festival al principio se pensó que sería gratis para toda la gente los hippies de aquella época con las agrupaciones del momento de aquel momento sin embargo hay muchas que por una u otra razón no agora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión tradicionalmente el agora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático a partir de este momento tenemos un agora en luz radio 102.9 con Gabriel Andrade saludos amigos bienvenidos a agora hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde a quien le damos la bienvenida después de un tiempo de ausencia por asuntos personales muy agradecido de tenerlo aquí la productora de este espacio es Nora Elba Torres el director de luz radio es Jesús Urbina en el control técnico estará Franklin Palmar y quien les habla Gabriel Andrade estará en la conducción mi twitter es arroba gandrade80 y esta noche me acompaña Carlos Velasquez es el periodista reconocido de nuestra región suliana amplio conocedor de temas de cultura pop y con él hemos hecho varios programas en el pasado hoy estaremos hablando sobre el festival de Woodstock saludos Carlos bienvenido buenas noches buenas noches Gabriel contento de estar aquí nuevamente contigo